Entonces, vamos a emplear los métodos que vamos a emplear MATLAB para solucionar sistemas de ecuaciones empleando LU, Cholesky y vamos a ver el tema de normas y condición. Entonces, lo primero que se hace en MATLAB, pues para recordarles ese tema, lo primero que uno hace es hacer la limpieza del espacio de trabajo. Realmente no es necesaria pues esta parte, pero pues recomiendo mucho hacer la limpieza del espacio de trabajo con el fin de que alguna variable que ustedes hayan trabajado en algún otro programa que hayan hecho, pues no les vaya a interferir con el programa que ustedes están haciendo. Entonces, lo primero que se hace es la limpieza del espacio de trabajo. Aquí les estoy recordando más o menos MATLAB, pues porque a veces uno hace como el limpieza de todo eso en la memoria. Y entonces, pues como para refrescar un poquito eso. Entonces, lo primero que hacemos es el CLC. Este CLC lo que hace es limpiarnos este espacio en el que vamos a ver pues todas nuestras matrices, todos nuestros vectores y pues las respuestas a todas nuestras operaciones que hagamos pues en MATLAB. El CLC nos limpia todas las variables y entonces nosotros ya podemos trabajar con todas las variables que nosotros queramos sin necesidad o sin tener más bien el problema de que otra variable nos vaya a interferir pues en la ejecución de nuestro programa. Y el CLC nos cierra todas las ventanas que nos hayan abierto otros programas que hayamos ejecutado en MATLAB. Entonces, esta es como la mejor forma de trabajar y es la que más recomiendo para que ustedes puedan tener pues unos programas más eficientes y no vayan a tener problemas sobre todo. Entonces, vamos a correr este programa, yo se los envío al correo o más bien se los dejo en la carpeta del curso y entonces vamos a correr este código paso a paso. ¿Cómo nosotros corremos un código paso a paso? Nosotros nos paramos en esta franquita que está al lado de los números de las líneas. ¿Cómo? ¿Puede grabar por favor la clase? Yo la estoy grabando. Sí, sí, tranquilo, no hay problema. Pero gracias por recordar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos correr el programa? Yo creo que ustedes esto ya lo conocen, pero pues se los estoy recordando. ¿Cómo pueden correr ustedes un programa paso a paso? Es muy sencillo, realmente. Ustedes saben que cuando ustedes abren el editor se les va a generar aquí un espacio como una hoja en blanco. Entonces, vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Entonces, cuando ustedes abren MATLAB les aparece aquí nuevo y entonces ustedes le dan aquí la flechita y entonces le dan nuevo script. Esa hojita en blanco que yo les digo se llama script y es donde nosotros hacemos pues todos nuestros programas. Entonces, le damos clic aquí y pues nos va a aparecer pues esta hoja en blanco. Y a medida que ustedes van escribiendo, poniendo pues la limpieza como preámbulo y así sucesivamente, entonces a ustedes se les va a generar un archivo de este tipo. En donde vamos a tener en el lado izquierdo los números de las líneas que estamos empleando para hacer nuestro programa. Esto es muy útil a la hora de encontrar errores en el programa. Aquí aparecerán unas líneas que realmente son las líneas que realmente estamos usando en el programa. Ya van a ver por qué aparecen líneas en solamente unos, unos que, unas líneas, pues son unas líneas de, del programa. Y entonces eso nos va a permitir correr paso a paso el programa. ¿Por qué no nos aparecen en todas las líneas? Porque resulta que nos, una ventaja en MATLAB es que nosotros podemos comentar nuestros programas. Es decir, podemos poner unas líneas adicionales en donde nosotros estamos haciendo algunas aclaraciones, dividimos nuestro programa en varias secciones para que sea más legible, etc. Entonces, lo que hacemos es que para generar por lo menos una sección de trabajo, digamos que este espacio sea únicamente para comandos de limpieza de espacio de trabajo, esta otra sección para sistemas de ecuaciones con LV, esta otra para Cholesky, etc. Para crear como secciones en el trabajo, así como secciones en un documento, pues nosotros empleamos el signo de doble porcentaje. Si nosotros simplemente queremos dividirlo de manera rápida o hacer un rápido comentario, ya sea en una línea o en la misma línea en que yo tengo el programa, pues simplemente pongo un porcentaje. En las zonas donde yo únicamente tengo comentarios, no me aparece esa línea, porque eso no es realmente una parte del programa que yo tenga que ejecutar. Entonces, así es que vamos a trabajar, pues el día de hoy. Hoy generalmente trabajo de esta forma, yo divido mi archivo en secciones, como si fuera un documento, y si hay algún comando que yo necesito describir de manera detallada, pues simplemente le escribo un comentario y ya está. Recomendaciones, traten de manejar este formato, pues hay unos que son más ordenados que otros, y pues eso ya va en la forma de trabajar de cada persona. Pero ¿por qué les recomiendo dividir por secciones y hacer comentarios? Porque a veces nuestros programas, por lo menos en mi caso, yo hago los programas para que otras personas los entiendan. Entonces, si ustedes hacen esta división de esta forma, sus programas van a quedar bastante elegibles, y no van a quedar como programas que sean únicamente para ustedes. Entonces, ya terminando pues esta breve introducción del manejo de MATLAB, entonces vamos ya a empezar a correr nuestro programa. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo hacemos para correrlo paso a paso? Nos paramos en estas líneas y le damos clic al... Digamos, yo quiero empezar a correr mi programa paso a paso desde aquí. No que corra derecho, sino que desde aquí empiece a correrlo paso a paso. Entonces, ¿qué hago? Yo me paro en esta linecita y le doy clic. Y al darle clic va a aparecer una bolita. Bueno, esa bolita dice, es como un stop, es como un pare. Entonces, mi programa, cuando yo le empiece a correr, va a correr de largo hasta que llegue a este pare. Y a partir de este pare, pues va a empezar a correr paso a paso. Entonces, vamos a empezar a correr paso a paso nuestro programa. Entonces, le doy run o F5 para correr mi programa. Y entonces, ahí ya llegó hasta donde el pare. ¿Cómo sé que llegó hasta donde el pare? Porque aparece esta flechita verde. Entonces, a partir de esta flechita verde, vamos a empezar a correr nuestro programa paso a paso. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer en esta sesión? Vamos a solucionar un sistema de ecuaciones empleando LU. Recuerden que nosotros podemos solucionar, solucionar de forma matricial, nuestro sistema de ecuaciones de tres formas. LU, Chole... Perdón, LU, gaussiano, o empleando la inversa. Ya Cholesky es como una particularización de LU. Pero realmente pertenece a la familia de las soluciones tipo LU. Porque realmente yo estoy generando una matriz triangular superior, una matriz triangular inferior. Entonces, por eso es que yo realmente hablo de tres grandes formas de solucionar mi sistema de ecuaciones empleando matrices. Porque son como si son formas diferentes de solucionar. Entonces, en este caso vamos a empezar con el sistema de ecuaciones empleando LU. Entonces, recordemos que en LU se nos generaba una matriz triangular inferior a la que llamábamos L y una matriz triangular superior a la que llamábamos U. Y entonces, a partir de esas dos matrices y sin necesidad de generar el problema de la inversa, que es un problema bastante complicado de solucionar, pues entonces vamos a solucionar de manera fácil relativamente nuestro sistema de ecuaciones empleando únicamente soluciones, las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es, pues yo me voy a inventar un sistema de ecuaciones y entonces en este caso voy a generar mi matriz A. Recuerden que la matriz A debe ser una matriz cuadrada, es decir, el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas que yo tenga en mi sistema. Entonces, resulta que yo quiero que corra mi paso en la matriz A. ¿Cómo genero matrices aleatorias de manera fácil en MATLAB? Empleando el comando MAGIC. MAGIC nos genera una matriz, entonces, si yo quiero una matriz cuadrada, pues le coloco únicamente el número de filas o columnas y si yo quiero una matriz rectangular, pues le coloco filas y columnas. ¿Cierto? Filas, coma, columnas. Pero yo quiero una matriz, ¿una matriz qué? Una matriz triangular, perdón, una matriz cuadrada de 5 por 5. Entonces, en este caso yo tengo A, que va a ser una matriz de 5 por 5, que va a tener números aleatorios. Entonces, le doy correr y entonces para correr, para pasar al siguiente paso, le doy step o F10. Entonces, le doy step y entonces ahí ya me generó mi matriz A. ¿Yo cómo sé que me está generando mi matriz A? ¿A qué pena aquí? Me voy al espacio de trabajo, que se llama Workspace. Y ahí me va a aparecer que solamente me generó la variable A, porque yo solamente corrí ese paso. Entonces, como sabemos, una ventaja de correr el programa paso a paso es que nosotros no tenemos que estar escribiendo todo el tiempo las matrices en esta ventanita, en la ventana de Command Window, para saber si nos está ejecutando nuestras líneas del programa. Entonces, ¿cómo sé que me generó la matriz A? Simplemente me paro en la matriz A. Y entonces, ahí vemos que se nos abre una ventanita amarilla, o un recuadro amarillo, y entonces él nos va a describir qué características tiene esa matriz A. Entonces, es una matriz A, 5 por 5, con números, con formato double. Ustedes saben que, pues, en programación se manejan diferentes tipos de formatos de números, y en este, pues, nos está diciendo, bueno, nos está generando una matriz de números de 5 por 5, y este es el arreglo. Recuerden que para LU yo no tengo que tener matrices simétricas, ni nada de eso, solamente necesito que mi matriz sea cuadrada. Entonces, ya realizando este paso, lo siguiente que voy a realizar es mi vector B. Entonces, recuerden que el vector B es un vector tipo columna, y va a tener el número de términos igual al número de ecuaciones que tengo. Entonces, como en este caso mi matriz A es de dimensión 5 por 5, pues mi vector B tiene que ser un vector columna, de tamaño 5 por 1. Bueno, ¿cómo yo ingreso, pues, mis vectores columna? Pues ingreso que la columna siempre sea 1, y pues el número de filas, pues, las que yo necesite realmente. Pero la columna siempre tiene que ser 1. Ahora, en este caso, yo me inventé el ejercicio. Entonces, en mi caso, el vector B va a ser igual a 34 por un vector de unos, de tamaño 5 por 1. Entonces, ese B va a estar lleno de 34, 34, pues, por todas partes. Entonces, para correr ese paso, nuevamente le vuelvo a dar step, y entonces ahí me paro en B y ahí me aparece el vector. Entonces, hasta ahí ya estamos armando nuestro sistema de ecuaciones. Ya tenemos la matriz A y el vector B. Y entonces ahora tenemos que hallar nuestras incógnitas, ¿cierto? La respuesta del sistema, la salida del sistema, como lo quieran llamar, pues, para la solución de su sistema. Entonces, recuerden que nosotros, como les comenté anteriormente, tenemos tres formas. La inversa, LU o gaussiana. Entonces, para solucionar rápidamente el sistema, vamos a emplear la inversa. ¿Cómo puedo operar en este caso la inversa? La inversa puede ser de dos formas. Puedo escribir inversa de A por B. Perdón, inversa de A. ¿Qué es la inversa de A por B? Puedo solucionar eso. Esa es una forma de solucionarlo. O la otra forma de solucionarlo es que pongo A. Ese símbolo se llama backslash B. ¿Cuál es el problema de esta solución? Lo mismo que la inversa. ¿Qué me generan el problema del determinante? Y ese es un, eso es un, algo que nosotros queremos evitar. ¿Por qué lo queremos evitar? Porque es un problema que realmente computacionalmente es muy costoso y tiene algunas particularidades. Entonces, pues para solucionar rápidamente sistemas, en el caso de ingeniería civil, pues sí se puede emplear este sistema, esta forma de solución, porque no va a presentar, pues, los problemas que a veces se presentan, digamos, en el caso de ingeniería electrónica, algunos problemas matemáticos, a nosotros no se nos van a presentar. ¿Cuál es la característica de esa matriz A que nosotros generalmente manejamos en ingeniería civil? Que esa matriz A generalmente es simétrica. ¿Por qué? Porque generalmente nuestros sistemas son conservativos y están vinculados, cada una de las partes de nuestros sistemas están vinculados uno con otro. Entonces, la forma en que se afecta un sistema es la suma o está relacionada de alguna manera con nosotros y viceversa. Y entonces, por eso es que se nos generan las matrices cuadradas y simétricas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esa matriz A que sea simétrica o no simétrica, o que por lo menos sea cuadrada? El problema de nosotros generar la matriz de rigidez que se trabajaba en análisis avanzado. Recuerden que la diagonal era la suma de unas rigideces, aparecían unas rigideces sumadas, o al cuadrado, bueno, como ya se esté definiendo, dependiendo del sistema, es estático o dinámico. Y los otros elementos eran simplemente propiedades de las barras, barras, secciones transversales, etc. Entonces, ahí podemos ver cuál era el comportamiento de esa A que nos permite finalmente generar esta operación de una manera fácil. Pero resulta que ese no es el objetivo del curso. El objetivo del curso no es llegar a esta línea, es emplear el método de LEU. Entonces, nosotros, ¿cómo empleamos el método de LEU con MATLAB? El método de LEU con MATLAB son solo tres líneas, es muy fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es generar la matriz L y la matriz U. ¿Cómo genero la matriz L y la matriz U? Pues entonces, uso el comando que se llama LU, LU de la matriz A. Obviamente, aquí hay algunas características de que la solución sea únicamente real, que tenga tantos decimales de precisión, etc. Pero, pues, solamente aquí, pues, vamos a manejar problemas reales. En ingeniería civil, pues, en la parte estática, por lo menos en estructuras, se manejan reales. Entonces, pues, no hay problema con colocar aquí más argumentos. Pero, en general, para emplear el método de LEU, empleamos el comando LU y escribimos la matriz a la que le queremos sacar la descomposición LU. Y entonces, otra ventaja de MATLAB es que ciertos comandos nos pueden arrojar más de una información. En este caso, el comando LU nos saca dos matrices, la matriz L y la matriz U. Y yo los puedo escribir de esta forma y MATLAB va a entender que necesito la matriz L y la matriz U y me los va a arrojar. Entonces, con esta línea, nosotros hallamos las matrices L y U. Entonces, corro esa línea y entonces me paro en la matriz L. Miren, es una matriz L. ¿Cuál es el problema de MATLAB? Que MATLAB no genera las matrices como nosotros las generamos. Ese es un problema de MATLAB también. Como nosotros la generamos a mano, que nosotros obligamos estrictamente a la diagonal a hacer 1. Aquí la diagonal, como ustedes pueden ver, la diagonal en la L, o sea, en la matriz triangular inferior, nosotros en la teoría le habíamos impuesto que toda la diagonal principal fuera 1. Bueno, ¿que esta solución está mala? No, pero no es la que se acerca al curso. Por eso es que para este caso yo preferí, pues, colocar ejercicios a mano. Porque nosotros le estamos colocando esa imposición a las propiedades que debe tener L. La primera propiedad es que L, la diagonal principal, debe ser 1. Pero esta L también sirve porque internamente tiene otros algoritmos para generar esa matriz L. ¿Cuál es el algoritmo que nosotros usamos para generar la matriz L? Recordemos, en este caso nosotros usamos el algoritmo de la matriz de las operaciones gaussianas, que vienen de los procesos gaussianos. Ellos tienen otros procesos. Y la matriz U, finalmente, ellos sí nos generan una matriz U y, pues, tiene las características que nosotros esperamos, que sea una matriz triangular superior y que en sus elementos de la diagonal sean distintos de 1 y, pues, tenga elementos en la parte superior de la diagonal. Entonces, así generamos nuestra matriz L y nuestra matriz U. Ahora, recordemos cómo era solucionar sistemas de ecuaciones con el método LU. Primero debemos generar un vector D, que resulta de operar la matriz L y el vector B. Entonces, eso se hace con eliminación gaussiana. Ustedes saben cómo construir. Construye una matriz aumentada L aumentado B. O, pues, en este caso, pues, ¿qué decidí yo? Pues, hacer esta misma solución, pues, porque la matriz no tiene ningún problema. Entonces, L backslash B. Y entonces, así genero el vector D. Y entonces, le doy correr. Y entonces, ahí ya hay el vector D. Entonces, miren el vector D. Tiene cinco elementos. Vamos bien. Vector columna, vamos bien. Esa es una forma también de verificar si el programa va bien. correrlo paso a paso. Y, por último, ustedes saben que yo, para generar finalmente mi vector solución, porque D no es mi vector solución, entonces, yo opero la matriz U con mi vector D generado en el paso anterior. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente acá en MADLAD. U backslash D. Y entonces, así genero el vector solución D. Entonces, le doy correr a esa línea y ya está. Entonces, como es una forma que, pues, en este caso usé para verificar que mis soluciones, pues, que si lo había hecho bien en MADLAD y que ustedes también pueden emplear, tener este X1, mire, aquí me da 0.5231 todas las soluciones, y aquí también. Bien, entonces, ambos métodos sirven, ambos métodos son confiables, solo que aquí, pues, lo ideal sería ser gaussiana, pero, pues, como para agilizar el tiempo, emplee, pues, el backslash, pero, pues, ustedes pueden emplear cualquiera de las dos en la forma matemática en los problemas que se dan en civil. Ya si ustedes están solucionando otros problemas, algunos problemas matemáticos que no sean de ingeniería civil, ya si les toca o emplear solo LU o gaussiana. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, pero, ¿está claro? ¿Todo claro? Pero, bueno, esto es como un repaso, yo creo que ya todos ustedes han manejado MADLAD, ¿cierto? Pero, pues, se los estoy explicando paso a paso para que cuando ustedes vean el programa, pues, les quede más fácil de manejar el programa, ¿cierto? Entonces, el segundo método que vamos a ver es el método de Cholesky. Entonces, en el método de Cholesky, recuerden cuál es la característica que debe cumplir la matriz para que yo pueda solucionar por el método de Cholesky. Esa matriz debe ser cuadrada y debe ser simétrica. Esas son las dos características que debe cumplir esa matriz. Si no es simétrica, yo la llevo a ser simétrica. La tengo que llevar a ser simétrica para aplicar Cholesky. Si no, no puedo aplicar Cholesky, sino que me toca aplicar LU. Cholesky es un caso especial, o es una particularización del caso LU para matrices simétricas. Entonces, ¿cómo voy a solucionar yo, pues, mi sistema de ecuaciones acá? Entonces, yo primero voy a generar una matriz simétrica cuadrada. Una forma muy fácil de generar matrices simétricas cuadradas en MATLAB es usar el comando gallery. Este comando gallery, si ustedes abren el menú de ayuda de MATLAB, es una ayuda inmensa para generar matrices simétricas que sean cuadradas, no cuadradas, etc. Pero entonces, cuando ustedes están practicando algún método, yo les recomiendo mucho que manejar gallery. Y entonces, en gallery ellos tienen muchas matrices. Ustedes pueden usar cualquier tipo de problema. Estos se llaman los problemas asociados a la galería. En este caso, yo escogí este. ¿Por qué? Pues, porque realmente puedo escoger cualquiera y yo escogí este. Y entonces, yo quiero que mi problema sea de tamaño 6, de una matriz de 6 por 6. Entonces, vamos a correr esa línea. Le damos Step. Y entonces, si nosotros nos paramos, miren que en la matriz C, miren que ahí se nos genera la matriz simétrica de 6 por 6. Ahí lo pueden completar con una diagonal llena de unos. Ahí tenemos 0, 5, 0, 3. Bueno, ustedes ven que todos los elementos son menores que 1, ¿cierto? Y entonces, quiero generar mi vector E. Como yo me estoy inventando mi problema, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Voy a... ¿Cómo voy a generar mi vector E para que me quede un sistema de la forma CX igual a E? Voy a coger cada fila y voy a sumar todos sus términos. Entonces, en la primera fila voy a sumar todos sus términos. Y eso me va a generar un número. La segunda fila, todos sus términos, y eso me va a generar otro número. Y así sucesivamente. Y así voy a generar mi vector E. ¿Cómo ustedes lo pueden generar? Pues ya teniendo los datos del sistema de ecuaciones, bueno, como gusten. Entonces, ahí le doy correr. Y entonces, vamos a ver. Miren que en este caso ya me dieron todas las sumas diferentes. Entonces, pues aquí podremos tener, pues, algunos datos. Los datos adicionales de este vector. Y entonces, miren que tiene el tamaño 6 por 1. Este comando suma, suma todos los términos de la matriz. Entonces, si yo pongo C, 1, me va a hacer la suma, pero tomando, miremos la matriz C, va a tomar la primera columna y va a sumar esos términos de esa columna y me va a generar un número. Y así sucesivamente. Y entonces, lo que me va a generar es un vector fila. Y en cambio, si yo coloco C, 2, me va a generar un vector columna, como pudimos ver acá y como pudimos comprobar. Y ahora, ¿cómo hago Cholesky? Sí, sencillo. Eso es una línea de código. Escribo Chol, C. Ya cuando ustedes están trabajando, pues, estas matrices, ustedes pueden decir que sus resultados sean reales, que solo sean los complejos, etc. Eso ya, pues, está, pues, en el deseo de cada quien. Y entonces, a esa matriz Cholesky, generada por el proceso de Cholesky, pues, la voy a llamar R. ¿Esta matriz R qué características tiene? Ah, voy a correr el paso, perdón. ¿Qué características tiene? En el caso de MATLAB, la matriz R va a ser una matriz triangular superior. Hay otros programas, hay otros, incluso hay páginas web que solucionan, hacen el método de Cholesky. Pero algunas botanes, arrojan es la matriz inferior. Ustedes deben tener mucho cuidado con qué matriz les está arrojando. Realmente, si deseo la matriz triangular inferior, pues, llego a esta y le saco la traspuesta y ya. Obtuve la matriz inferior. Pero ustedes deben tener mucho cuidado porque ya vamos a solucionar un sistema de ecuaciones empleando Cholesky. Entonces, en este caso, nos generó una matriz triangular superior que les recomiendo en un programa. No generen variables que ustedes no vayan a usar o que son innecesarias para usar. Por lo menos, aquí yo pude haber colocado que R1 es esta y R2 es la inferior, pero, pues, es la traspuesta, entonces, ¿para qué generar más variables si yo puedo trabajar con la operación? Entonces, pues, decidí generar solamente R, pero ustedes pueden hacer el ejercicio. Entonces, empleamos el método de Cholesky para hallar R. Ahora nos devolvemos. ¿Y cuáles eran los pasos que nosotros hallábamos en LU? Nosotros trabajábamos con la matriz triangular inferior, backslash, el vector de constante, ¿cierto? El vector de coeficientes, entonces acá hacemos lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que hacer la traspuesta porque resulta que R es triangular superior. Y miren el paso, yo necesito es una L, es decir, una triangular inferior. Entonces, en este caso, ¿cómo genero mi triangular inferior? Le doy R. Aquí hay dos formas de hallar esto realmente. Esta R y la comita, o R punto y la comita. Pues, esta comita elevada, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que si yo solamente coloco esta, voy a trabajar únicamente con los reales. Y, pues, en nuestro caso, pues, podríamos dejarlo así, pero, pues, para mayor seguridad, pues, uno le pone el puntico. Por si ahí, de pronto, en su problema aparece algún complejo. Entonces, que ustedes saben que ya la traspuesta en complejo ya no es solo cambiar de posición, sino hacer ahí una operación ahí, pues, con el módulo, ¿cierto? Entonces, pues, eso ya lo vieron, pues, en el curso, sus cursos de álgebra lineal. Entonces, yo les recomiendo trabajar mucho con este, pues, con esta escritura. Ahora, ¿cómo hallo ese vector D? Pues, yo lo voy a llamar DC para que no vaya a reemplazar el vector anterior que yo haya llamado D. Entonces, lo llamo DC. Y entonces, esto es igual a esa matriz triangular inferior, backslash, E. Y entonces, ahí obtenemos el vector C, DC. Y entonces, nos paramos en ese vector, ah, no, como son dos variables, ese es el problema. Ah, no, es que no lo he corrido, perdón. Entonces, nos paramos en DC. Y otra cosa de MATLAB es que MATLAB es, realmente MATLAB, pues, aquí les comento, MATLAB no es un lenguaje de programación. Bueno, como lo es Python, C, C++, ellos no son lenguaje, este no es un lenguaje de programación formal. Este es como un híbrido de lenguajes de programación. ¿Qué híbridos ellos manejan principalmente? Ellos manejan principalmente dos, Java y C++, y C++, y, bueno, otros tipos de C. Por eso es que cuando ustedes van a decir que programan, ustedes no pueden decir que programan en MATLAB, porque realmente programar en MATLAB no es algo formal. Es más bien como si ustedes manejaran un Word. Esto es como un Word, un Excel, que son como editores de texto. Esto sería como un editor de programa. De hecho, ustedes acá también pueden editar programas, y si ustedes les instalan unos plugins, se llaman ahí, o unas extensiones, ustedes pueden correr otros lenguajes de programación. Pero esto no es un programa. Eso es otra cosa que les aclaro. Esto no es un lenguaje de programación. Esto es un editor de programa. Entonces, una ventaja que ofrece este editor de programa es que es un editor de programa inteligente, y él reconoce cuándo es una variable. Entonces, en este caso, a pesar de yo tener dos letras, DC, en mi variable, que describe mi variable, pues me arroja que eso realmente es una variable, y él lo identifica como una variable. Entonces, nos paramos en DC, y miren, podemos ver en la pantalla que tenemos 6 por 1. Entonces, vamos bien. ¿Qué resultado está bien? Sí, porque estamos siguiendo los pasos, y los estamos siguiendo, pues, al pie de la letra como lo describe el libro. Entonces, pues, podemos confiar de que está bien. Y entonces, por último, voy a hallar mi vector solución X, que es realmente el objetivo de hacer, pues, todos estos pasos. Entonces, doy el vector solución X, doy correr, y entonces ahí generé mi vector solución X, Cholesky. Entonces, aquí está mi matriz triangular superior. Aquí me equivoqué, qué pena con ustedes. Aquí es DC. ¿Por qué? Porque en este caso, miren, el paso de LU, yo usaba el vector degenerado en el paso anterior, y en este caso, pues, mi vector se llama DC, ¿cierto? Entonces, como aquí, pues, como me ocurrió un error, entonces voy a enseñarles otro comandito aquí. Pues, yo creo que ustedes lo saben, pero, pues, se los refresco. ¿Cómo ustedes paran esta, esta, qué, esta, correr así de pasos? Entonces, ustedes pueden o continuar todo el programa, o darle aquí, que se llama Quit Debugging. Entonces, ustedes pueden parar, y ahí pararon el programa. Que yo puedo crear más de estos stops. Sí, yo los puedo crear. Miren que como yo modifiqué el programa, esto ya dejó de estar rojo y empezó a estar gris. Y yo puedo crear otro. Por lo menos como nosotros quedamos en este paso, y ahí se nos ocurrió el error, pues, me paro, vuelvo a darle clic en la línea, y entonces obtengo, pues, este circulito, que en este caso es mi circulito gris, porque no he guardado los cambios que he hecho en el programa. Puedo tener N1000, puedo tener toda la cantidad de punticos que quiera de stops, de paradas, tanto como líneas de código yo tenga. Pero, pues, no es recomendable, pues, porque para eso tenemos, pues, los pasos. Entonces, ¿cómo yo quito? Pues, como ya vi todos estos pasos, ¿cómo yo quito aquí mi circulito que yo haya hecho aquí? Simplemente le doy clic y desaparece. Entonces, le doy guardar, y entonces mi circulito gris ya se convirtió en un circulito rojo de nuevo, porque ya no he hecho ningún cambio, y los cambios que había hecho ya los guardé. Entonces, le doy run, y entonces, aquí queda en esta línea, que era en donde yo había escrito el error, y entonces vuelvo a correr esa línea, y entonces, miren que ya me da, pues, mi solución. Entonces, así soluciono un problema con MATLAB empleando el método de Cholesky. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. No, todo claro, han entendido todo. Yo espero, pues, que estos sean como repasos de MATLAB, ¿cierto? Porque ustedes ya manejaron el programa de MATLAB en otras materias, como en, por lo menos, en sólidos. Entonces, algunos, pues, los que vieron sólidos con Diego, yo creo que manejaron MATLAB con él, ¿cierto? Los que vieron sólidos conmigo, no, porque mi materia de sólidos, pues, yo la tengo enfocada de otra manera. Entonces, yo no enseño a programar en MATLAB. Entonces, pero ya en métodos numéricos, pues, sí se hace como necesario que ustedes se acerquen un poquito, pues, a esta herramienta de cálculo, pues, para que se vayan familiarizando y, pues, no le hayan perdiendo el miedo. No sé si ustedes ven en programación este programa. Yo creo que sí lo ven, pues, por encimita. Y, sobre todo, que el profe Hurtado en análisis avanzado, él usa mucho este programa. Yo no lo he visto, pues, usando Python ni nada de eso. Entonces, pues, si lo vieron, pues, muy bien. Y, si están viendo, pues, todo eso, pues, se acuerdan. Pero, si no, pues, aquí estamos, pues, todos aprendiendo, ¿cierto? Total, si ustedes tienen cositas para enseñarme de MATLAB, ustedes también me pueden explicar que yo, pues, estoy abierta a todas esas enseñanzas. Entonces, si no hay ninguna, si no hay duda alguna, entonces vamos a continuar con el tema de normas. Recuerden que el tema de normas está en el último video que les subí. Creo que no todo el mundo lo vio, pero yo creo que todos hemos tenido algún acercamiento con el tema de las normas. Recuerden que las normas es una forma, entre comillas, que nosotros tenemos de medir el tamaño de una matriz o de un vector. Entonces, o la longitud en el caso de vectores. Entonces, ¿por qué les digo la longitud? Porque ustedes saben que la norma euclidiana mide longitudes. Y la norma número uno mide distancias netas. Es como la distancia, por eso es que se llama la distancia del taxista. Porque es la distancia que en total recorre el taxista. Un taxista no se va en diagonal. Digamos, si tiene dos puntos y él tiene un montón de líneas rectas, él no se va a ir por la diagonal, sino que él se va a ir por todas esas líneas rectas. Recordemos, pues, como ese recorrido general de un taxista, ¿cierto? Entonces, un taxista se va a ir por las carreras y por las calles, y las carreras y las calles generalmente son ortogonales, o bueno, casi ortogonales, pues, entonces, la norma del taxista se llama así por eso. Porque realmente toma todas esas longitudes horizontales, verticales, todas esas distancias netas. Y ¿cómo hace la norma? La suma. Por eso, generalmente, ustedes la van a encontrar más fácil como la norma del taxista, no la norma 1, sino la norma del taxista. Ya la norma euclidiana es la distancia más corta entre dos puntos, y la norma infinito es la distancia, es el elemento máximo en ese vector. Y ya para matrices, pues, ya tenemos tres, en realidad hay muchas normas para matrices. Pero en este curso vamos a manejar tres grandes normas. Entonces, la norma 1, o norma infinito columna, norma 2, o norma de Frobenius, y la norma infinito o la norma infinito fila. ¿Qué pasa en la norma infinito fila? En la norma infinito fila hacen una operación que es, al principio es un poquito complicado de entender, pero ya viendo un ejemplo numérico, pues, uno la entiende mejor. Ellos cogen y sacan lo que nosotros conocemos como un vector, ellos sacan un vector fila. Entonces, ellos empiezan a sumar cada uno de los elementos de la columna, ah, no, ellos, perdón, sacan un vector columna. Entonces, ellos cogen la primera fila y suman todos esos elementos, y entonces ahí generan un número. Cogen la segunda fila y ahí generan otro número. Cogen la tercera fila y cogen otro número. Y así sucesivamente. Entonces, ellos van generando un vector columna con todas esas sumas. Después de generar esa suma, ellos miran ese vector, esa norma infinito mira ese vector, y escoge el número máximo que está en ese vector. Entonces, así es que se saca la norma infinito fila. Y la norma infinito columna es un procedimiento parecido, pero en vez de hacerse con las filas, se hace con las columnas. Entonces, ellos cogen la primera columna y suman todos los términos. Entonces, ahí les sale un numerito. Suman la segunda columna, todos los términos, y ahí sale otro numerito. Y así sucesivamente. Cuando yo ya tenga formado todo ese vector fila con todas esas sumas, entonces mi norma columna va a llegar y va a examinar ese vector que yo generé, y va a extraer el máximo número entre esas sumas. Y la norma de Frobenius, pues es simplemente sumar todos los elementos de la matriz, pero llevándolos al cuadrado. Es como una norma 2, pero para matrices. Entonces, y ya, eso es todo. Suma eso, le saca raíz cuadrada, y ya. Ahí saco la norma 2. ¿Cuál es la norma que realmente se usa más en operaciones? La norma infinito. Pero también se puede usar la norma infinito fila. Pero también se puede usar la norma infinito columna, la norma de Frobenius, porque es la norma más usada, la norma infinito fila. Porque es la más fácil de programar cuando nosotros estamos programando en otros lenguajes como el C. El C es un lenguaje bastante complicado para manejar con matrices. Y en Java, en C++, en Python también, entonces es como la más fácil. Recuerden que MATLAB es un programa que reconoce muy fácil las matrices. En cambio, los otros programas no. Se le toca construir a pedal una matriz, pero pues la norma infinito fila, pues es la más fácil, ¿cierto? Entonces, en MATLAB nosotros tenemos un comando muy sencillo de usar para nosotros poder extraer tanto las normas de vectores como las normas de las matrices. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es extraer la norma para los vectores. ¿Yo qué hice? Sencillo. Me escogí un vector de los que haya trabajado antes. No me voy a poner a generar más vectores. Y entonces voy a empezar a trabajar ese comando norma. ¿Cómo trabajo ese comando norma? Entonces, primero llego y pongo norma de X, que es mi vector, y P, que es el tipo de norma que yo quiero arrojar. Recuerden que en el video de normas, ahí yo les explicaba que en general cualquier norma se puede generalizar con una norma que se llama la norma P. Que la norma P, pues es una ecuación que cuando P es igual a 1, nos da la norma del taxista. Cuando P es igual a 2, nos da la norma euclidiana. Y entonces yo puedo sacar norma 3, norma 4, norma 5, y así hasta llegar pues a la norma que yo quiera. A ver, entonces, en este caso, ellos cogen la norma, ellos tienen ahí pues un algoritmo interno en el que realmente ellos cuando ejecutan el comando norma, están ejecutando la norma P. Entonces, yo quiero calcular la norma del taxista. Entonces, sencillo, coloco norma, mi vector, coma 1. ¿Por qué? Porque cuando P es igual a 1, es la norma del taxista. Entonces, corro mi norma del taxista y por eso me va a dar la suma pues de esos elementos, ¿cierto? Voy, ahora quiero hallar mi norma euclidiana. Entonces, cojo mi norma B, perdón, mi vector B y escojo 2 porque cuando P es igual a 2, tengo la norma euclidiana. Entonces, N2 va a ser norma de B y entonces le doy correr y pues ahí va a dar la N2, que generalmente es una fracción, perdón, es un decimal y finalmente cuando voy a hacer la norma infinito, cojo el mismo comando, cojo el vector, en este caso yo escogí el vector E porque es el que tiene diferentes elementos y escojo la norma infinito. Y entonces, ¿cómo escribo cuando un comando es diferente a un número? Pongo una coma sencilla o bueno, un elemento allá arriba sencillito. Definito infinito y lo cierro, ¿cierto? Con una comilla sencilla. Entonces, ahí ellos también tienen otros tipos de normas, pero pues esas son las más usadas, las que vamos a usar más en el curso. Entonces, así obtenemos una norma infinita. Entonces, miren el vector E. En el vector E, como lo podemos ver en el recuadro amarillo, si nosotros examinamos ese vector, vemos que el elemento que tiene máximo valor es 3.9667. Entonces, si le aplicamos norma infinito, supuestamente el valor que nos tiene que dar es 3.9667. Entonces, si nos paramos en el comando de norma infinito, ah, pues miren, si nos da 3.9667. Entonces, hasta ahora nuestro comando está funcionando. Esa es otra forma que ustedes tienen para ver si MATLAB a ustedes les está trabajando bien. Y entonces, aquí ya terminamos el módulo de normas. Ahora vamos a hacer el módulo de normas, pero para columnas, perdón, para matrices. Entonces, ¿cómo lo hacen? Sencillo. Si ustedes quieren hacer la norma 1 o la norma infinito columna, si es la norma infinito columna, sí, la norma infinito columna, entonces ustedes simplemente colocan la matriz C y colocan en el elemento 1. Él reconoce si es matriz o vector. Entonces, no se preocupen ahí. Y él les hace el infinito columna. En este caso, pues, creo que nos da lo mismo infinito columna que infinito fila. 3.9667. La norma de Frobenius, pues, ustedes colocan la matriz C, coma, y entre comillas sencillas colocan Fro, que es Frobenius, ¿cierto? Y entonces, le dan Step y miren, aquí nos dio un número, y ese número es 3.8492, que es coger cada uno de estos elementos. Entonces, elevarlos al cuadrado y después empezarlos a sumar todos. Y entonces, cuando ustedes ya tengan el resultado de esa suma, le sacan raíz cuadrada y ya está. Esa es la norma de Frobenius. Y la norma infinito es igual a la norma de C, y entonces le escriben infinito. Él ya identifica si esto es una matriz o un vector. Entonces, así sacamos las normas en matrices, tanto para matrices como para vectores. MATLAB es inteligente, entonces se reconoce si es una matriz o un vector, así que no se preocupe. Ahora. Podría poner el workspace al lado derecho para ver todas las variables más... Ah, aquí. Así. Así. No, el workspace. Donde se ven las variables. Ah, listo. Ya lo fijo. Ah, bueno. Otra ventaja que... Es en la derecha, que hay un espacio vacío. Ah, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Imagino que lo arrastre. Ahí lo pueden ver todos. Sí, pero ahí está bien. O a la derecha. Ah, sí. Es que, pues, generalmente yo oculto el workspace. De hecho, yo generalmente saco el editor y yo lo trabajo en un documento aparte, pero, pues, lo hice así para que ustedes pudieran, pues, trabajar aquí, ¿cierto? Entonces, miren que aquí están, pues, todas las variables. Aquí están corriendo todas las variables y aquí ustedes también pueden ver los resultados. Entonces, el último tema que vamos a ver es la condición. Recuerden que cuando nosotros estábamos viendo problemas mal condicionados, nosotros teníamos como tres maneras de ver. Que si sacábamos la inversa y después invertíamos la inversa y si nos daba la misma matriz o una matriz similar, era un problema bien condicionado y si no estaba mal condicionado. Y hay como otras operaciones. Pero realmente, ¿cuál es la forma más sencilla que nosotros tenemos de ver si un problema está bien o mal condicionado? Viendo el número de condición. Entonces, en este número de condición, nosotros, ¿cómo calculamos la condición? La condición se calcula como la norma de A por la norma de la inversa de A. Entonces, para calcular la condición, generalmente se usa la norma infinito fila. Por eso es que yo solamente les hago, pues, la operación con norma infinito fila, pero hay veces en que lo hacen también con otros tipos de norma para obtener otra información. ¿Cómo nosotros podemos clasificar la condición de una matriz de acuerdo al número de condición? Bueno, si nosotros tenemos que el número de condición de la matriz es mayor que 1, mucho mayor que 1, es un problema mal condicionado. Si es la condición de A es menor que 1, pero cercano a 1, es un problema bien condicionado. Y si tenemos que la condición de A es igual, estrictamente a 1, pues, tenemos que es perfectamente condicionado. Entonces, nosotros tenemos dos formas de hallar la condición de una matriz en MATLAB. Podemos emplear el comando condición o emplear, hacer la operación. Entonces, primero les voy a explicar, pues, la condición con el formato condición. Ese comando es bastante sencillo. Ustedes escriben con D y entonces ponen C como la matriz y como les expliqué anteriormente, la condición realmente ustedes la pueden sacar con cualquiera de las normas matriciales, pero la más usada es la norma infinito porque es la que más información arroja sobre la matriz. Entonces, ponen con D, coma, y las dos comillitas sencillas e inf. Y entonces así sacamos el número de condición. Entonces, lo corremos y entonces aquí obtenemos que, pues, ustedes se pueden parar acá o pues lo pueden mirar acá, que da 39.6667. Es un problema bastante mal condicionado. Y la otra forma que nosotros tenemos de calcularlo, pues, es haciendo el producto de las normas. Entonces, sería la norma de C en infinito por la norma de la inversa de C por infinito, pues, en su formato infinito. Entonces, hago esta operación y voy a obtener los mismos dos números. Aquí le damos 39.6667 y 39.6667. Ustedes lo pueden corroborar en el Workspace. Y entonces, ustedes ahí también pueden verificar que su programa, pues, lo está corriendo paso a paso porque van apareciendo una a una las variables. Y entonces, esto era lo que les quería comentar, pues, de la parte de MATLAB de normas, de condición, de LU y de Cholesky. Gracias. 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 Gracias.